¡Qué maravillosa! Mañana estamos llevando a cabo acá en 8.8 Regional Sur. Ya tuvimos recién a Felipe Pírez abriendo los fuegos de estas conferencias que lo han acompañado usted de manera virtual durante todo este 2021 y gran parte del 2020 esta pandemia mundial nos ha obligado a llegar a ustedes con el contenido no solamente sectorial llegando con un evento presencial al sur sino que también ha abierto a todo el mundo a través de nuestras redes arroba 8.8 para que nos sigan en Instagram, en Twitter, 8.8 Computer Security Conference en Facebook también está nuestra comunidad Discord para que se meta ahí y participe donde va a ser lo más seguro bien recibido por parte de todos los contretulios ahí está el hashtag en pantalla para que lo puedan ver es hashtag 8.8 Regional Sur para que participe, comente y después de las conferencias también pueda darnos algunas preguntas para que pueda participar y ser parte de este evento y de esta experiencia que tiene que ver con ampliar un poco, diversificar un poco el contenido sacarlo un poco de la centralización en la que vive nuestro país y compartirla con el resto de las regiones y con el resto de las industrias también esencialmente la mañana sigue avanzando, vamos a tener un par de concursos, tenemos un par de libros también para regalar eso es súper importante, tenemos también, cómo se hace estos tempos para My Public Inbox para que puedan tener ahí gastarlo y participar y conversar con personajes que a ustedes les parezcan interesantes My Public Inbox es una plataforma muy muy entretenida donde ustedes pueden conocer personajes que llevan a cabo diferentes proyectos y puede adquirir tempos para poder tener tiempo con ellos y conversar y poder tener información, consulting, en fin, lo que usted necesita todo eso también lo estamos regalando a través de nuestras redes y a través de nuestro chat disponible a través de la plataforma Passline para que comente, converse y dialogue con nosotros a continuación vamos a tener una charla que aborda derechamente el tema de la ingeniería social para eso contamos con la directora de producción de ciberseguridad de NANCYS está con nosotros María José Montes, ¿cómo estás? Buenas ¿Me escucháis bien? Sí, súper Ahora sí Súper bien, ¿cómo estás? Encantada de participar Muy bien, encantada y un honor de poder participar A nosotros el honor es tú, el honor es de nosotros porque tú estás presente acá y estás compartiendo la información y tu experiencia ¿Estás en España? Sí ¿Qué hora tenemos allá de diferencia ya para conocer? Ahora mismo son las 5 de la tarde Perfecto, atardeciendo y nosotros acá abriendo el día Con mayor razón, si el día estuvo largo te damos un millón de gracias por estar presente con nosotros Y te dejamos la pantalla entonces María José Montes, directora de producción de Ciberseguridad de NANCYS para que converse con toda la comunidad latinoamericana de 8.8 Regional Sur Perfecto ¿Lo veis bien? Sí Bueno, la charla que os voy a dar es ingeniería social pero quería hacerla de una forma que llegara a todo el público porque al ser una charla online en la que se pueden conectar de todos los niveles pues he querido hacer una charla para de verdad Concienciar en un problema que hoy en día es donde más ataque hay y realmente no hay medio que podamos impedir que esto ocurra sino concienciar y tener sentido común y saber que eso existe Lo primero de todo es presentarme a la comunidad Soy actualmente trabajo para NANCYS como directora de producción Soy profesora especialista en ciberseguridad, también en un instituto en Mil Lata y cibercooperante de INCIBE y luego con fundadora de un proyecto muy bonito de Hacking Solidario en el que doy charla para concienciar a los niños y a los padres sobre los riesgos en las redes sociales y todo un poco concienciar al menor es lo principal o taller para enseñarles cómo se deben de manejar en internet a cambio de alimentos que los alimentos suelen ir a Cruz Roja, Banco de Alimentos y al quien lo necesite De hecho he hecho también recogida de alimentos y recogida de dinero para cuando ha habido el terremoto de México e intentado ayudar en lo que he podido Pero aparte mi día a día es con mi gran equipo de ciberseguridad y quería presentarlo también porque es mi día a día y sin ellos pues realmente el día sería más duro Entonces quiero darle gracias a ellos porque nuestro día acompañado podemos ir atacando a que no haya tanto, bueno, a proteger a nuestros clientes y protegernos Comenzamos, la ingeniería social, os digo aquí el concepto, es una práctica de obtener información mediante la manipulación de usuarios Es realmente, no es ninguna ingeniería, realmente lo que es más bien técnicas de psicología y de sociología de venta Es intentar engañar mediante una manipulación y poder obtener información Hay muchas maneras de, muchos principios, yo los reduzco en cuatro Confianza, deseo, curiosidad y autoestima ¿Por qué digo confianza? Porque el ser humano de por sí lo primero que tenemos es confiar Confiamos en el que nos habla o el correo que recibimos o la llamada Nunca vamos a desconfiar de primera y eso puede ser una vía de entrada para un ataque Otra vía puede ser el deseo Nosotros podemos tener un deseo hacia algo y que nos invadan de mensajes o una llamada con algo que deseamos Y el mismo deseo nos haga ceder a quererse esa información Curiosidad, pues curiosidad hacia lo que ha pasado También nos puede hacer pinchar ese enlace o algo que nos están recibiendo Y el autoestima Lo he dicho un poco general, vuelvo al principio ¿Cómo pueden hacer un ataque? Pues primero pueden intentar conocernos Si escuchan, si es preparado Este es mi objetivo Pues realmente nos pueden estudiar en las redes sociales Ver cómo estamos, qué estado de ánimo Qué es lo que nos gusta, no nos gusta Y ahí luego marcar una confianza Y eso nos va a mandar unos correos, unos mensajes O un perfil en una red social Que intenta interaccionar con nosotros Marcando y nos da confianza el que sepa de nosotros O que se interese por nosotros Y eso nos puede hacer que al final caigamos en el anzuelo que nos quieren preparar También, como en las redes sociales Solemos poner demasiada información de nuestra vida privada El deseo hacia algo lo podemos poner Y eso hace que nos puedan poner un anzuelo Por ejemplo, si siempre estamos diciendo No hemos podido, queremos ir a este concierto No hemos podido ir porque no hay entrada Nos puede llegar un correo dándonos esa entrada Nos puede decir Uy, lo acabo de poner y he llegado ese correo Pues es porque nosotros hemos expuesto ya un deseo Y si en ese momento estaban intentando atacar Se lo hemos puesto fácil a que nos hagan un correo específico De hecho, una empresa hace unos cuatro o cinco años Robaron una cartera de Bitcoin Simplemente por una entrada de rugby Hicieron un ataque dirigido a la empresa Regalando cuatro entradas de rugby Justamente el administrador del sistema Se descargó esa entrada Infectó el equipo Y pudieron obtener las claves para la cartera de Bitcoin Hicieron un robo de 18.000 Bitcoin Es muy fácil Pensar que las personas que están haciendo este tipo de ataques Van a estudiar O en concreto una empresa En concreto una persona O en concreto un perfil Unos perfiles Y hacen un ataque dirigido O algo que todo el mundo utilizamos Que es la banca, el correo, el transporte Todo eso nos puede generar correos De que nos puedan hacer un ataque La curiosidad Yo creo que vemos muchísimamente Enlaces a noticias un poco impactantes Ya sean de que ha ocurrido algo grave Y las imágenes están al pinchar en el enlace O algo de famoseo, de corazón Para otro tipo de perfil también dirigido Y al pinchar en ese enlace Lo que nos encontramos Es que nos dirigen a un malware O a una búsqueda de datos Simplemente nos ponen un formulario Si quieres encontrar más información O las fotos Tienes que meter datos en este formulario Hay gente que en ese momento se para Y no introduce esos datos Y otras personas que sí introducen esa información Y luego está el autoestima Todo el mundo nos gusta que nos halaguen Que nos piropeen Y entonces Si nos encontramos Que a una persona Si se encuentra un perfil De una persona que está triste Deprimido y lo muestra en las redes También pueden atacar Haciéndose confianza Y diciéndole Que maravilloso eres Profesional O que guapo Que guapa Y de ahí van generando confianza Y a partir de ahí Hacerle el anzuelo Entonces por eso Para mí los principios De la ingeniería social Podrían ser cuatro La confianza El deseo La curiosidad Y la autoestima ¿Cómo piensan? Pues podemos encontrarnos Atacantes en el que Tienen ciertos privilegios Como pueden ser Compañeros de trabajo Familia O empleados Que Esto ya puede ser En ataques un poco más dirigidos Que Que alguien en concreto Quiera Por ejemplo Compañeros de trabajo O empleados Que quieran quitar Información de un proyecto Para darlo a otra empresa Y quieren robar Esa información Lo que van a intentar Con la confianza Es llegar a esos datos Entonces tiene un perfil Económico ¿No? Robo un proyecto Para llevarlo a otro sitio A través de mi confianza Con esa persona O Que Le obliguen un poco A que hagan Esa Esa búsqueda de información Ante amenazas Entonces Ese es el perfil Un poco Que nos podemos encontrar También Luego Existe un perfil Que es el ciberdelincuente Que ya en ámbito Más perfil Más técnico Hace un ataque Más dirigido Dirigido a una empresa Dirigido a perfiles De De un tipo Ya sea para buscar Información Porque también La información es poder Muchas veces Simplemente quieren Lanzar Una Una marca Y quieren datos De un perfil Pues también pueden hacer Campañas Donde Buscan Con Un enlace De curiosidad O otro Otro tipo De enlaces Donde Un formulario Y esos datos Los cogen Y luego Los venden Entonces Utilizan Un ciberdelincuente Para hacer Ese tipo De De Ataque Luego están También Los de toda la vida El estafador Que va a elegir Bien a la víctima Y va a intentar Manipular Para realizar Un engaño Aquí El estafador No lo hemos encontrado Siempre No solamente La era digital Sino también En nuestro día a día Nos podemos encontrar Este tipo De Aquel día Y luego están Pues casatalentos Que en este caso Son para buscar Están buscando un perfil Para Concreto Para una empresa Y lo que van a hacer Es Ir a esos lugares Donde pueden encontrar Ese perfil Y no indicar Lo que son realmente Y investigando Y viendo Quien puede Quien puede Cumplir los requisitos Para La empresa Que están buscando Luego El hacker El profesional Nosotros la inteligencia La utilizamos Sobre todo Cuando estamos Viendo Auditando una empresa Para ver su seguridad Pues también tenemos Que hacerle un poco De ingeniería social Para ver Qué información Se ve de exterior Y si hay algo Que tenemos que proteger En una investigación Policial También es muy necesaria Este tipo de ingeniería Porque nos puede llegar Manipulando al testigo Datos Hacia ese crimen O hacia ese Acto Que estamos Investigando Como veis La ingeniería social Se utiliza en muchos aspectos Tanto en la parte mala Como en la parte Buena Entonces Es muy amplia Esta materia También Aquí os pongo ejemplos Por nuestra Forma de ser Y por nuestra educación Una forma De De ingeniería social Muy usada Y que A día de hoy Se usa Nosotros Tenemos un lugar Restringido Que tenemos que entrar Con una tarjeta Pero alguien Se pega muy atrás De nosotros Y por Educación Le decimos Puede pasar Abrimos la puerta Y le dejamos pasar Tenemos que cambiar Ese hábito De que Si estamos entrando A una zona restringida Y esa persona No sabemos quién es No sabemos si es de la empresa No tiene tarjeta No podemos pasar Tenemos que indicarle Que tiene que ir O a la zona de seguridad Que le den la tarjeta de acceso Si tiene derecho a entrar O Se tiene que quedar Fuera de esa zona También esta ingeniería Se hace en los conciertos En el sitio de bullicio Donde quieren entrar También se puede Se suelen colar Y en el momento Que entra todo el mundo En masa Suelen colarse Y entrar Es una forma De entrar a un sitio Donde no lo tienes permitido Pero por La temática Consiguen entrar Luego Otra forma De ingeniería Es buscar En la basura Tanto en la forma En una papelera Buscar la información Sobre esa persona Que están investigando Y consiguen datos Como en las papeleras De nuestro equipo Si entran En nuestro equipo Para ver Y captar información La papelera Es un lugar Donde también Pueden buscar Y sacar información Otro Pues escuchar Las conversaciones Por eso Es muy importante Que si estamos Hablando De temas privados Saber Dónde estamos Hablando Y cerca De qué personas Estamos Para Esa información Si es privada Que no llegue A otros oídos Porque podemos Estar dando Esa información Sin darnos cuenta Alguien Puede estar escuchando También A la hora De observación Nosotros tenemos Que proteger Nuestras pantallas Cuando vamos Por ejemplo De viaje Vamos en un tren Vamos a En un avión Si vamos trabajando Con nuestro portátil Es conveniente Que esa pantalla Utilicemos Pantallas de protección Donde Si no puedan Gastar la información Que estamos En el momento Que estamos trabajando Porque no sabemos Quién tenemos atrás O al lado Y esa información Si es confidencial Puede llegar A ojos que no deberían O en el mismo trabajo Tenemos que tener El control De quién nos ve Cuando estamos trabajando Luego también En este caso Ausencia de compañeros También puede haber Algún compañero Que le guste humear El trabajo De los demás Y sacar información Porque o se va a ir De compañía O en este caso Ese proyecto También tiene interés De sacarlo él Y quiere sacar Un poco de información Esto suele ser En empresas Donde compiten Por proyectos Entonces Hay que tener Mucho cuidado A la hora De tener nuestro trabajo En nuestro equipo Impedir Que otra persona Pueda Conectarse Luego También Lo que os he estado Comentando El atacante Va a intentar Poner algún Cebo Para poder sacar La información Hemos visto Correos de banca Correos De correos De transporte Entonces Nos podemos encontrar Distintos A suelo Y luego Soborno Soborno También Es una técnica De ingeniería social Si alguien Está luchando Por proyectos Pues Otro tipo De Algo De información O algo Que quieran Sacar Pues también Puede haber Ahí por medio Algo de dinero O incentivo Y nos puedan Sacar esa información Lo que es El chantaje Y Un poco El soborno Y aquí Os voy a poner Un ejemplo De De cómo Podemos usar La ingeniería social De una forma Lo he sacado De una serie Y sacar Unas contraseñas Orson Basta No pienso Decirte Cuánto gana Andrew Será un placer Darle esa información Señor Estoy hablando Con el titular De la cuenta No Soy su Socio En la empresa Bien ¿El número de cuenta? Sí 85973 ¿Nombre de la empresa? Van de cam Comida tradicional Y Contraseña ¿Contraseña? Es por motivos De seguridad ¿Eh? Oh, sí, sí Claro Es ¿Sabe? Se me ha olvidado Por completo Es el nombre De su mascota De la infancia Oh, ya Fluffy No No es esa Pues ahí es donde Ahora ya sabe Que para saber La contraseña Necesita saber El nombre del animal Entonces Va ahora A hacer las acciones Para intentar averiguar Esa contraseña Trueno McFadden ¿Qué es eso? Eh, es mi nombre Porno No, un amigo Me ha enviado un e-mail Coges el nombre De tu mascota De la infancia Y la calle Donde te criaste Y voilà Ese es el nombre Que usarías Como estrella porno Así que yo soy Trueno McFadden Y mi amigo es Snoopy Windermere Eh, ¿qué serías tú? Orson, estoy preparando Un buffet para 200 No tengo tiempo Para explorar Mi hipotética carrera En el cine Para adultos Vale Pero que sepas Que por eso La gente te ve tan rígida Porque nunca te sueltas Y te diviertes ¿Contento? Muchísimo Gracias, cariño Como veis El ataque Ha sido directamente Eh, un poco Haciéndole a sentir mal Y entonces Le dan la contraseña Por eso En nuestro día a día También se puede reflejar Nos conocen Pueden sacarnos Información De una forma Fácil Y que no nos demos cuenta A la hora de hacer un ataque Os he puesto Los cuatro puntos ¿No? Primero Hay un estudio Detallado del objetivo Eh, hay una fase Se planifica Ese tipo de sabotaje Y ataque previo Y se crean los asuelos Y luego ya está La explotación De la víctima Eso es lo que se realiza En cualquier ataque En este caso Un ataque de ingeniería social ¿Cómo nos pueden llegar? Por correo electrónico Por navegación web Redes sociales Dispositivos móviles Redes wifi Y también puede haber Un ataque de ingeniería social Físico Ahora Para la demostración Del tema Del ataque físico He traído una sorpresa Que es un compañero De trabajo David Utón Que nos va A explicar No voy a decir qué Pero podemos Conseguir entrar gratis A algún sitio Así es María Muchísimas gracias Pues nada Entre todo Besos Soy David Utón Estoy En el red team De Nusis Y bueno Os vamos a comentar Os vamos a contar un poco Cómo Un atacante En un escenario real ¿Cómo utilizaría Esta metodología Que ha oído explicando María De antemano Para la hora Bueno A la hora de la verdad Hacer una Una intrusión física Con ingeniería social En este caso Hicimos una intrusión física A un gimnasio Y bueno La idea era Pues intentar colarnos Dentro del gimnasio Sin pagar ¿Vale? Esa es la idea No nos vamos a engañar Somos así de malos Entonces simplemente Pues bueno Ante todo ¿Qué haría un cibercriminal? O sea Seguiría una metodología Haría un reconocimiento previo Como nosotros ya Ese reconocimiento Ya lo habíamos hecho previamente Pues bueno Sabíamos más o menos Que el sistema operativo Utilizaba ¿No? Es muy fácil averiguarlo Simplemente te acercas por allí Vas con un chándal Te creas una ficha Y vas viendo Que el sistema operativo Utilizan Y vas viendo Que más o menos Que versión Puede tener ¿No? En este caso Pues sabíamos que Llevaba un Windows 10 Sabíamos que Tenía Un 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 antivirus Microsoft Windows Defender ¿Vale? Entonces en este caso Utilizamos una herramienta Que es pública y gratuita Ojo Pública y gratuita Eso significa que está En manos de cualquier persona Por lo tanto Cualquier persona Que se haga por ejemplo Con este GitHub O con otra herramienta Pues sería capaz ¿No? De En principio De poder conseguir Hacer una interrupción O infectar un equipo ¿Vale? O sea Ahí viene lo peligroso Que cualquier persona Con conocimiento O sin conocimiento Que para eso está también YouTube Pues podría conseguir Elaborar un malware ¿No? Y ejecutarlo Bueno En este caso Utilizamos esta herramienta Selpop Lo que hace Simplemente Es abrir una Una conexión interactiva En la máquina víctima En el caso Pues bueno Si el usuario Ejecuta Esta stream Tan larga ¿No? Toda esta cadena Pues bueno Tendríamos una conexión Directa a su equipo Y bueno Lo tendríamos comprometido María Si puede pasarme Por favor Gracias Muy bien Ya teniendo Lo que es Lo que es el código malicioso Bueno Ahora la hora Es la imaginación ¿No? Que tendría un ciberdelincuente En este caso Nosotros lo que vamos a hacer Es crear Una serie de ficheros Bastante jugosos ¿Vale? O sea El ciberdelincuente Nos va a poner Es anzuelo Como ha comentado Ante mi compañera María Para que el usuario Haga clic En algún fichero Que le pueda parecer Jugoso ¿No? Como he comentado anteriormente O sea Ya lo dice el dicho La curiosidad Mato al gato Por lo tanto Insertaremos Esa lista de ficheros Dentro de un pendrive En la siguiente imagen Como podemos ver ahora Nosotros O en el caso Del escenario real Sería un ciberdelincuente Pues crearía Un par de ficheros Uno Que es el de arriba O lo que lograría Sería ocultar Una ventana Una CMD Una terminal de Windows Para que claro Lógicamente Que sea de una manera Sigilosa Silenciosa Que no sepa Que está ejecutando Algo por debajo Y la segunda ventana Que hay abajo Lo que está haciendo Es ejecutar El código malicioso Y a su vez Lo que va a hacer Es copiarse En varias zonas Del sistema operativo En otras unidades de red O bien En el arranque ¿No? ¿Para qué? Para tener persistencia En el equipo Al igual El usuario Reinicia el equipo Y perderíamos la conexión Pues en este caso Volveríamos a recuperar Esa Esa consola interactiva Y estaríamos Otra vez dentro De ese equipo En la siguiente captura Podemos ver que bueno El malware Pues efectivamente Windows Defender Está bien Ha mejorado cosillas Pero todavía Se le siguen colando Algún que otra broma ¿No? Como esta En la siguiente Vídeo Pues bueno Podemos ver un poco Una prueba de concepto Que hicimos Principalmente En nuestro equipo En nuestro laboratorio Siempre está bien Pues probarlo primero En nuestra Cali ¿No? En nuestro propio laboratorio Para ver si sale alguna Si funciona Si podemos mejorarlo ¿No? Y bueno Como podemos ver El escaneo Va haciendo El Windows Defender No lo detecta Está todas las protecciones Habilitadas En el sistema operativo Es un sistema operativo Windows 10 Actualizado A la fecha Que se hizo el ejercicio Y bueno Ahí vemos un poco Lo que es el contenido Del pendrive Cualquier fichero Que haga clic Pues obtendríamos Esa Esa sería la prueba De concepto Donde ya bueno Ya tendríamos acceso Directo a la máquina infectada Y bueno El usuario O mejor dicho Esa máquina O servidor Estaría comprometido Y el usuario No se había dado cuenta ¿Vale? Entonces ya teniendo La prueba de concepto Bien preparada Bien ensayada Y funcionando ¿Qué haría? ¿Qué paso? ¿No? ¿Qué sería el siguiente Que haría ese ciberdelincuente? Pues fácil Irse al gimnasio Directamente Para ello ¿Qué es lo que hicimos? Como hemos comentado Anteriormente El ciberdelincuente No va a estudiar Va a saber Mucho sobre nosotros ¿Qué averiguamos Sobre este gimnasio? Pues lo principal Era saber O conocer El cambio de turno O sea Si nosotros Sabíamos Que el cambio de turno Se realizaba A una cierta hora O en ese cambio de turno Donde ese usuario No estaba En el ordenador Pues dando su relevo ¿No? Y tal Pues nosotros Planchamos ese USB Como veis en la mesa Eso es una foto real Del sitio Y bueno Entonces Directamente nos fuimos Nos fuimos a nuestra Cali Con nuestra sesión Preparada en escucha Y bueno Lo que pasó Pues fue lo siguiente El usuario Hicieron el relevo Se fue a la mesa Y claro El relevo Lógicamente No le había dicho Que le había dejado Un bonito pendrive Y ese usuario Pues lo insertó en el equipo Y ejecutó uno de los ficheros Por el que tuvimos El compromiso director Con la máquina Pudimos ver Varios ficheros Bastante interesantes Algunos de ellos Lo hemos buscado Porque ponían datos sensibles Vemos que es un Windows 10 Que tenía una Windows 10 habilitado Pero bueno Nosotros Nuestra idea era Colarnos dentro del gimnasio Sin pagar ¿Vale? O sea Fuera ratos Nos fuimos directamente A la base de datos Central del programa Y nos fuimos a esta columna Tan bonita Que pone pin de torno ¿Vale? Con esta columna Con esta clave de acceso Pues bueno Simplemente ya era Pues ponernos Nuestro pedazo de chandita Irnos a ese gimnasio Y probar Esas credenciales Que habíamos tenido ¿Qué pasó? Vosotros lo vais a ver ¡Hala! Pues ya estamos dentro Así que nada Así se lo hemos contado Muy fácil de conseguir Y gimnasio gratis Para todos chicos Y chicas Como veis Muy fácil Al final Si no tenemos Concienciación En los puestos de trabajo En nuestro día a día Podemos encontrarnos Que nos puedan Infectar Y robarnos información Que En este caso Para gimnasio Es delicado Porque puede hacer Que entren a ese gimnasio Cualquier persona No Que no Ya no es que no Haya pagado el gimnasio También es el riego Que no sabes Quien está entrando Entonces tenemos Y eso puede ser Para Otro tipo De Empresa O Otro tipo De ya cosas Más delicadas Como Donde Estamos poniendo Una llave Y un pin Para entrar Pero Por tener un descuido De ese pendrive Que se han encontrado Y lo han introducido En el equipo Se ha conseguido Sacar la información Para entrar Luego también No solamente Puede ser la vía Por un pendrive Nosotros normalmente Vamos a recibir Mucho phishing Por correo electrónico Por mensaje En el móvil En las redes sociales Y la realmente Como hemos visto Lo que le importa Son datos personales Información financiera Y el acceso El circuito Que nos podemos encontrar Pues por ejemplo Aquí Aquí yo Hice Un Un ataque dirigido Creando Este correo electrónico Se enviaba Y en el correo electrónico Hacía un enlace A un paypal Era El correo Simplemente decía Que las credenciales Que había que verificarla Iba a un enlace De paypal Que se notaba Que no Porque yo puse Concretamente Paypal4l.com Y Me encontré Que mucha gente Introdució el usuario Y la contraseña Solamente voy a aparecer Mis datos Mi correo Y luego Y luego cuando Introduce los datos Se va a paypal Como si hubiera habido Algún error Pero los datos Ya los tienes dentro Entonces si os fijáis En este correo Este correo Nos puede llegar Y creemos que Que es ver Que es verdad Aunque Tiene muchas Cosas que podemos fijarnos Como El tipo de Información Como está escrito Que realmente No tiene Una foto de paypal No tiene Un consejo No hay espacio Donde toca Pero realmente Pero hay muchas veces Que no se fijan En esos detalles Y llegan A dar click A ese enlace Y como fijáis Paypal4l.com Pero realmente Lo que es La imagen De la página Es como si fuera Paypal Está clonada Directamente Pues ya El usuario Al ver ese Clonado tan perfecto No 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 crea duda Y al final Introduce Los datos Y lo que Conlleva A que Haya un robo De datos De De credenciales Ahora yo Lo que se hace aquí Es cuando introduce Los datos Directamente Lo que se Lo que pasa Es a paypal Pero La información Ya ha sido guardada Otra forma También Por ejemplo Facebook Con Dbt Con la O Un cero Pero Para el usuario Este detalle Prácticamente Pasa Desapercibido Cuando La página Es prácticamente Igual Está clonada Otro Twitter Por ejemplo Con el 3 Podemos quitarle La E Y poner un 3 También puede ser Clonada Perfectamente Y haber un robo De credenciales Esto nos podemos Encontrar En muchísimas Páginas Además Por ejemplo De Apple Suele ser Bastante Puede haber Bastante ataque Con el correo Electrónico De verificar Los datos Verificar Los datos De De Bancarios También De Netflix También hay Sobre verificar Los datos Nos encontramos De la banca Por ejemplo Este es un ejemplo De Bankia Donde no Un correo Que parece Que es de Bankia Y al final Al hacer click En la URL Metemos Si metiéramos Los datos Lo que nos están Robando Esa información Para luego Ya Robarnos En este caso Hacer algún Ingreso Que puede ocurrir Que no nos demos Cuenta Que metemos Estos datos Y nos hagan Un robo De De dinero De muy poca cantidad Hay gente Que si se puede dar cuenta Pero Empresas Grandes Podemos encontrarnos Con que Se dan cuenta Más adelante Porque a lo mejor Estamos hablando De picos De De 10 euros 5 euros 3 euros Y Al cabo De De los dos meses Estudian Porque Ha habido Ese tipo De ingresos A distintas cuentas Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Cuando encontramos Este tipo De correo Y no Introducir Nuestros datos Aquí por ejemplo Uno de De que Le corresponde Un reembolso De 469 euros Al introducir Los datos Nos envían De que nos van A pagar 469 euros Y es falso Directamente No nos va a llegar Una carta De este tipo Así Por correo No llegará oficial Y no tenemos Nosotros que meter Los datos De nuestro banco Para que nos ingresen Ese dinero En el LinkedIn Hubo también Bastante alerta De falsas ofertas De trabajo Aquí Tenemos otro ejemplo De FISI Por ejemplo VVA Nos llega este mensaje Por el móvil Mensaje de texto Y cuando Damos el enlace Veis que el enlace Realmente no está Correctamente Aquí Particular de sí Pero aquí Aquí ya podemos Encontrarnos Que no es Legítimo Pero En muchos casos No se dan cuenta Pinchan Y cuando ya van A esta imagen Como está Muy bien clonada Pues directamente Meten el usuario Y la contraseña Otro de CaixaBank Que también Es igual El mismo mensaje Verificación De correo De transporte MRV El famoso Whatsapp Rosa Donde indicaban De que en este Leap Te podías descargar El Whatsapp En rosa Pues también Era No era Legítimo Otra Una orden De compra Otro ejemplo Más También tenemos Un ejemplo De Este Si es de Chile Lo hemos encontrado También de Ingresa en tu banco De línea Pues esto es un correo Otro Por ejemplo El National Geographic Donde alerta De un desastre natural En Chile Y realmente Esta página No derivaba A A Un phishing De De Información De datos Porque para llegar A más información Te pedía que Introdujeras datos Y ahora os voy a poner Un ejemplo De De Cómo Toda esa información Que ponemos en las redes sociales Nos pueden llevar A que sepan más información De lo que Se debiera Y Y es un ejemplo Este vídeo Nos puede demostrar Que tenemos que tener cuidado Que publicamos Y que dejamos público Perfim 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 Ah, yo estoy en tu escuela. En Antwerpa. Insectes. ¿Puedo? Tienes insectes en tu boca. ¿Puedo? Sí, clínders. Slovenia, ¿sabes? En una moto, oranje. Zenit. Sí, sí, bien. Tu tienes una brindin, eh... Julie de ****. Un boeiendesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Meneer Spiers, ¿ver? Maison Rouge, Balcon, Blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Ken je je rekening niet meer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja. 9, 7, last month. You spend 200 euros on alcohol. No. Vorige maand... 300 euro en kleeding gespendeerd. 8... Ja. 5... Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen... 795.000 euro. Eigenlijk. 41. Ja. Zij juist? Ja, dat is juist. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Goed. También pueden intentar entrar en nuestras cuentas. Entonces, si tenemos una contraseña débil, pueden llegar a arroba no información, implementar soluciones de seguridad y herramientas, como pueden ser antivirus, pueden, en temas de empresa también, para usar herramientas para controlar, por ejemplo, SEO Cloud o cócter micro. Podemos usar de varias casas. Kaspersky podemos utilizar de varias casas. Lo bueno es utilizar una solución de seguridad para proteger los puntos finales y las redes de la organización. También es bueno capacitar en temas de ciberseguridad a los empleados para, en el caso concienciar de los riesgos que tienen para impedir que puedan poner esa información o puedan ser engañados por un enlace. Entonces, si todo eso lo hacemos en nuestro día a día, ya sea nuestro día a día en la empresa y nuestro día a día fuera de ella, de que sepamos que tenemos que tener cuidado con lo que nos pueda llegar, desconfiar, podemos estar un poquito más protegidos. Entonces, lo que necesitamos aquí ante los ataques de ingeniería social es sentido común y contraseñas, buscar contraseñas que no sean débiles, antivirus, crear políticas de seguridad en la empresa y concienciar a los empleados. Y ante la duda, siempre preguntar antes de dar un enlace. No sé si creer y daros la gracia a todos por escucharme y escuchar a mi compañero David. María José Montes. María José Montes. María José Montes. Perdón, pero es que no te tenía en pantalla todavía. Ahora sí. ¿Cómo estás? Gracias. Fue maravillosa esa presentación y debo decir que me sorprendió mucho la entrada de David. No esperábamos que hiciera ese ejercicio en vivo y lo mostrara. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa bastante grata de averiguar también. Mucha gente está preguntando por datos de gimnasio para poder ver si lo pueden hacer en el Discord de 8.8. Pues de verdad nos sorprendió. Pero así, tan rápido como fue esta sorpresa, puede ocurrir, supongo. Puede ocurrir en la vida real que alguien haga esta misma operación. Sí. De hecho, nos pueden utilizar un pendrive que pueden soltar, por ejemplo, en un comedor de una universidad. Pueden soltar pendrive, los estudiantes lo ponen en el equipo de la universidad, de la biblioteca y puedan ya hacer un ataque a la universidad de poder coger esas claves o poder infectar esos equipos. Nos podemos encontrar, en este caso ha sido de entrar a un gimnasio, pero también podemos infectar, por ejemplo, la empresa o un colegio, una universidad, un hospital. Imaginar un hospital que se encuentre en un pendrive y lo introduzcan en un equipo médico e infecte la red del hospital. Y ahí ha habido un error humano. Hemos tenido muchas conferencias sobre justamente el tema de privacidad digital de los pacientes en el servicio hospitalario. Hace poco en las conferencias que tuvimos, esencialmente también en gobierno, que fue la primera que abrió el ciclo del año. Nosotros tenemos 12 conferencias digitales en el año, todas gratuitas. Tuvimos justamente esa conversación y sobre lo complejo que era justamente tratar de dejar entrar o directores de ataque en el servicio público de salud, justamente. Fue algo que realmente nos sorprendió. Pueden conectarse con nosotros y compartir sus preguntas, arroba 8.8 para que nos busquen en Instagram, entran en Discord o al mismo chat de Passline que ustedes pueden ingresar. Si entran directamente a 8.8.org pueden entrar directamente ahí al link que está puesto en un pop-up para que entren, marquen y se unan con nosotros y conversen y descubran todas estas maravillosas sorpresas. Como por ejemplo, la intervención de David en esta charla que fue realmente un conejo en el sombrero, que realmente nos sorprendió. Tengo una pregunta para ti María. Esencialmente, ¿cuáles crees que son los pasos necesarios a la hora de pensar en educar sobre estos términos? ¿Cuál debería ser el orden necesario para poder educar en términos de seguridad para evitar justamente ingeniería social en uno? ¿Qué es lo que debe proteger uno? De los cuatro que marcaste al inicio, deduzco que es la pregunta, que eran autoestima, deseo, ¿cuál crees tú que debería uno tratar de ordenar ahí? Ahí realmente es que van todos muy unidos. Si nos fijamos en el ataque, primero la confianza. Podemos decir que la confianza es lo primero que van a intentar entrar. Entonces, sí tenemos un poco que poner esa coraza y desconfiar ante lo que nos viene. Porque si nos viene, por ejemplo, una entrada gratuita, debes de confiar que esa entrada es gratuita. Vamos a desconfiar y ver si es verdad que están regalando esas entradas. No directamente ya de que sí, me la han regalado. Voy a entrar y voy a poner mis datos. O cuando ven cheques de supermercados de 400 euros o de 200 euros o con X dinero para un supermercado, tenemos que desconfiar. Eso no nos lo pueden regalar. Entonces, tenemos que trabajar un poco en esa desconfianza. Y la autoestima. La autoestima para mí lo pondría como el primero. No necesitamos que nos digan nada. Tenemos que intentar decir... Porque la autoestima siempre suele atacar a personas que están en ese momento mal y se les nota e intentan atacar por ahí, ¿no? Para subir la autoestima y realmente es para aprovecharse. Pero yo creo que tenemos un poco que trabajar los cuatro principios. Esa confianza, el deseo... Pero todo eso también se puede con lo que he dicho. Si nosotros nos mostramos mucho en las redes sociales, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué tenemos, cómo nos sentimos. Estamos dando demasiada información para que, si nos quieren atacar, puedan ver cómo hacernos un ataque. Entonces, yo creo que la privacidad puede ser uno de nuestros sentidos para protegernos, ¿no? Mantener nuestra privacidad un poquito más. Llegan más preguntas para ti. Dice, como empresa, ¿ustedes se han visto afectados por la legislación vigente para la realización de pruebas de concepto? Si hablan de la legislación... No sé si es de... Española, supongo, porque la nuestra todavía está un poco... Pero claro, hay unas consideraciones que más o menos son universales. La idea de establecer el cibercrimen, de separarlo del hacker, es algo que está pasando en todas partes. Sí, no, eso sí. Es que no era porque como hay diferentes... Legislación y confluencia, sí. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, según la legislación que es la que operan ustedes como un CIS, ¿han tenido algún problema? ¿Le ha entorpecido justamente para realizar pruebas de concepto? No, porque nosotros las pruebas de concepto las hacemos siempre con el cliente y todo es controlado. Entonces, no es que nosotros no hacemos un... Si hiciéramos una prueba de un ataque o hiciéramos algo con un cliente, es porque el cliente no ha pedido que hagamos eso. Es dirigido, en este caso. Valga el término. Es dirigido. Claro. Es con consentimiento previo el cliente... Sí, nunca se puede hacer nada, nunca se puede, ni podemos auditar, ni podemos hacer nada a ninguna empresa sin su permiso. Siempre tiene que ir dirigido y... Claro, va dirigido, en este caso, si queremos, por ejemplo, una concentración a empleados y vamos a hacerle un phishing, no le vamos a decir. ¿Quién lo sabe? Pues dos o tres personas de la empresa se dirige y se planifica en una fecha para que realmente podamos hacer bien esta prueba. Perfecto. Perfecto. Una segunda pregunta. ¿El hecho de preparar la prueba afecta parte o un porcentaje de la realidad de lo que sería un ataque in situ, real, desde fuera de la empresa? ¿Hay un porcentaje que sea como un margen que no tenga que ver con el tráfico o el uso necesario o la sorpresa, quizás? Trabajamos mucho para que podamos tener la máxima calidad en ese sentido. Por eso lo saben dos o tres personas de la empresa, el que no los contratan, y los demás lo hacemos en fecha y lo hacemos dirigido para que sea una sorpresa, para que realmente tengamos resultados. A la empresa le interesa saber cómo está de concienciado su empleado para poder hacerle una formación acorde a esas necesidades. Lo que se intenta, esa sorpresa, no se sabe, no se hace un ataque que pueda servir, no es cualquier, si se hace un phishing porque de verdad a esa empresa le pueda servir, de ejemplo. Yo lo que hemos hecho y en lo que hemos colaborado, hemos tenido resultados de empleados que han accedido y empleados que no, y luego le hemos podido dar una buena formación. Y luego repetir esa prueba es cuando ya hemos visto que ha hecho bien ese efecto de esa prueba de concepto. Me piden como pregunta si tienes algún caso que quieras destacar justamente de estos. No, eso ya me lo dejo un poco en privado porque también hay que proteger a nuestros clientes. Y así de ejemplo, pues... Lo dejamos así mejor, con confidencialidad. Pero las preguntas están suscitantes justamente por la idea de lo que ocurrió con David, por la idea de que justamente puedan capacitar con experiencia, in situ como lo que acabamos de ver, pero de manera vivencial, por ejemplo, lo que pasa en esta empresa. Dicho esto, María, te quiero agradecer justamente. ¿Quedan preguntas? Llegó una más. Acá tenemos una más. ¿A partir de qué edad considera buena idea poder educar a las nuevas generaciones sobre seguridad informática? ¿Desde qué edad estaría bueno educarlos para que entendieran estos conceptos? Pues yo veo, bueno, yo he hecho charlas de concienciación a niños de 6 y 7 años. Yo he hecho talleres a partir de 6 y 7 años, de una forma, dependiendo de la edad. Yo, por ejemplo, a un grupo de... un taller que hice de 6 años, de 6 a 9 años, empecé con programación, le di un taller de programación, de scrap, y a partir de ahí le di conceptos de seguridad para que ellos supieran que Internet no debe darlo todo ni se pueden conectar a ningún sitio. Pero lo hago con programación. Hacíamos programitas y yo le iba inculcando. Entonces, dependiendo de los niveles, pues tenemos que hacer una educación y que puedan llegar a entenderla. Pero se puede empezar pronto, se puede empezar a partir de los 6. Perfecto. Empezaron a suscitarse un montón de pronto, empezaron a caer un montón de preguntas. Puedo tratar de seleccionar algunas porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Si quieren, también me pueden preguntar. Tengo mi DM de Twitter abierto y pueden preguntarme sin problema. Arroba, y me montes días. Pero aprovechemos que tenemos acá, que te tenemos virtualmente presente. Recomiendas alguna... Por eso, las que no se contestan. Las que no alcancemos. Perfecto. ¿Recomiendas alguna métrica para la gestión interna del equipo de seguridad para este tema? ¿Alguna métrica en especial? Para... Para el equipo de seguridad. Si tienes algún sistema métrico, alguna escala, para poder medir justamente al equipo de seguridad sobre estos temas cuando hacen las pruebas de concepto. Sí, tenemos procedimientos para saber. Eso sí. ¿Y hay una métrica en especial, alguna métrica universal, algo que puedas compartir? A ver, nosotros podemos compartir, perdona María, en cuanto a temas de métrica y demás. Al final, la idea es que tanto el equipo azul o el equipo rojo, no me gusta llamarlo así porque al final somos todo un equipo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que, bueno, la idea es calibrarnos, ¿no? O sea, mutuamente. O sea, nosotros como el equipo rojo, pues tenemos que ayudar al equipo azul realizando ataques, ¿no? O sea, haciendo esas simulaciones, ¿no? Como hemos podido ver anteriormente, igualmente el equipo azul, pues la ventaja que tiene, ¿no? De tener a ese equipo rojo como amiguete, pues calibrar, ¿no? Calibra sus seguridades para aplicarlo a lo que son los perfiles de nuestros clientes, ¿no? O sea, al final es un win-win, ¿no? O sea, tanto ganar al equipo rojo para nosotros probar nuevas amenazas, nuevos exploits, nuevos tipos de ataques, ver si efectivamente somos capaces de bypassar alguna protección, ¿no? Como si fuera un EDR, un antivirus, ¿no? Por ejemplo. Y el equipo azul, pues lo que gana, pues lógicamente descalibrarse, ganar mucha salud y aplicarlo a nuestros clientes, ¿no? Que ese es el valor añadido que tiene en UCI. Hola, David. Siempre sorprenderte verte. Oye, justamente me estás preguntando por lo que tú estás diciendo. Dice, ¿y te has encontrado en una campaña Repteam con el servicio de la empresa, con que el servicio de la empresa esté vulnerado y se deba realizar una especie de Blue Team? A ver, me he encontrado hasta donde podemos hablar, ¿vale? Si no, pues estarán llamando al abogado de la empresa y terminar en la cárcel. Así que intentar nos da mucha información, ¿vale? Esto no será un intento de phishing, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ahora sí. Yo creo que sí. Creo que quieren hacer el cazador cazado, pero creo que no lo van a conseguir. Simplemente sí que nos hemos encontrado a hacer una auditoría, un pentest, ¿no?, por ejemplo, acceder a algún recurso de algún cliente y ver que ya estaba, bueno, tenía un Ocupa dentro, ¿no? O sea, que ya estaba vulnerado por algún malware, un ransomware o incluso mejor ya estaba incluso ya un... No me gusta llamarlo hacker porque no es un hacker, pero ya teníamos un ciberdeincuente dentro, ¿no? Y estaba, bueno, hemos tenido que avisar rápidamente al cliente y subsanarlo, ¿no? También nos hemos encontrado, físicamente no, físicamente de momento todas las que hemos hecho no hemos tenido ninguna sorpresa, ¿vale? Y también hemos encontrado hacer ataques tanto perimetrales como internos y físicos con una empresa, pues, competencia a la nuestra, ¿no?, e intentar llevar ese ataque extremo, a lo mejor secuestrar a un actidrecto, o no se me puede ocurrir así rápidamente por la cabeza, y que el equipo blue team de la competencia, pues, a lo mejor que no se han enterado, ¿vale? Eso también es una idea que ya tiene en mente, ¿no?, el cliente, ¿no?, nuestro cliente, que por eso no avisa ni tanto a su equipo de seguridad, que no es el nuestro, ¿vale?, ya hablamos que sería la competencia, ni tampoco a su empleado, porque al final la idea también ello es comprobar la eficacia del servicio que tienen contratado, ¿vale? Entonces, si nosotros somos capaces de hacernos con el control, por ejemplo, de un hospital y que su blue team no se entere, pues, le estamos metiendo a lo mejor un doble gol. No sé si me he explicado. Sí, súper bien. Sí, aquí lo que las empresas también auditan a las empresas de ciberseguridad que contratan. Entonces, pueden tener contratada a una empresa que les lleve la seguridad y luego contratan a otra empresa para que ataque a su empresa para saber si esa empresa de ciberseguridad está cumpliendo el objetivo. Entonces, aquí entramos todos a ese juego. Oye, María José, tenemos que dejarte estar cayendo un montón de preguntas para ti, pero te vamos a dejar con el... que, por favor, si puedes dar el arroba de tu Twitter para que tengas el DM abierto y empieces a responder a las preguntas que llegan acá, sería maravilloso. Sí, es arroba M. Montes Díaz, acabado en Z. Perfecto, arroba M. Montes Díaz. Sí. ¿Eso? Perfecto. ¿Se comunican contigo? ¿Perdón? Que se comuniquen. Sí, y algunas preguntas que eran también en el chat de la transmisión, así que vamos a ver si en algún momento te puedes meter ahí y responderlas porque hay harta duda. Estuvo muy interesante. David, hay bastantes felicitaciones para ti también por ser el personaje, el actor invitado, el Ricardo Montalbán de esta situación, el actor invitado favorito. Vaya, muchas gracias. Me estoy arrepintiendo de haber mostrado mi rostro. Seguramente ya me esté buscando la Guardia Civil o alguna empresa de seguridad. Ya me entendéis. Perfecto. Eso pacó todo. No te preocupes. Todo por vosotros, no hay ningún problema. Un millón de gracias. Y María José, para ti también un millón de gracias por este honor, al final del día en España, al principio del día en América, recibir esta información y tu educación. Te dejamos con las preguntas que tienes por ahí en las redes y nosotros nos vamos a descolgar un poco para dar paso a nuestra siguiente charla. Se viene Elis Leiva, especialista en ciberseguridad en Orión. Vamos a tener una conversación sobre ciberamenazas al usar criptomonedas. Algo que está muy en boga hoy en día y que ustedes pueden encontrar millones de páginas en Internet ofreciendo todos los mayores secretos posibles sobre el Bitcoin, sobre el Blockchain, en fin. Y que en realidad también, como bien veíamos recién, son parte de Ingeniería Social para poder robar sus datos y manejar. Pero todo eso y más va a estar al regreso cuando nos peguemos una pequeña pausita para conversar con todos nuestros oposizadores que son parte de nuestra razón de existir, de llegar a ustedes. es iSecurity, Acentur, Palo Alto, Yes Scramble, Qualys, Tecnovan, MyPublicInbox, XeroxWar y Nasdaq que patrocinan esta 8.8 Regional Sur en nuestro onceavo año como 8.8 dedicados a llevar información, buscar descentralizar, abrir esta industria a otro género y en fin. Tenemos tantas cosas por hacer, estamos en el 2021, nos pilló el futuro y tenemos que correr justamente para llegar a ustedes. Arroba 8.8.org para que entren, busquen el link, compártanlo, viralicen, que todos se sumen a esta conferencia. Tenemos hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde acá, un día completo contenido. Venimos así desde marzo con ustedes, presentando desde gobierno, hemos tenido la solidaria, hemos compartido Loplace con ustedes, se nos viene Junior, se nos viene Las Vegas, se nos viene Regional Norte, se nos viene Regional Centro, se nos viene Enteka, en fin. Tenemos tanto más, todo eso y más, 8.8, lo tiene disponible usted en su página web, 8.8.org. Recuerden que tendremos concursos, vamos a regalar tempos de MyPublicInbox, tenemos libros también de XeroxWar y otros libros más. Por ahí, Filipe y Pires también tiró al final de su charla que se comuniquen con él o busquen en redes porque también tiene un par de libros para regalar. Todo eso y más está pasando toda una mañana, todo lo que necesitas, todo lo que quieres o requieres saber más bien porque es parte de lo que el mundo te va a exigir hoy en día estará presente en esta conferencia. Nos vamos a una pequeña pausa, los dejamos con nuestros pisadores y volvemos de inmediato acá en Regional Sur.